Diez horas treinta y ocho minutos en la ciudad de Rivadavia con una temperatura muy baja, Eduardo. Seguimos en Impulso Ciudad y en esta oportunidad el invitado es el director de Defensa Civil de Rivadavia, el señor Juan Carlos Arguello. Sí, bueno, vamos a tener este invitado. Primero, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por haber venido al programa y acompañarnos en la mañana de Impulso Ciudad. Sí, sí, les agradezco mucho porque realmente estamos en eso. Mirá, veníamos de la central, por eso no hemos enamorado un cacho. Estamos dando algunas pequeñas instrucciones, más que nada a los chicos de las escuelas, los chicos de los cursos superiores, con respecto a algunas, para las charlas que los chicos por ahí tienen en la casa con los papás, por el tema, viste, que ya llegan las primeras heladas, generalmente los papás después para sacar todo ese yuyo seco que está alrededor de las viviendas, se van, les prenden fuego, se les va de las manos y... Y hay algún incendio por ahí, incipiente. Sí, exacto, y corren, hasta ellos corren peligro, ¿cierto? Porque cuando corrió, cuando el viento se fue de un lado a otro, giró, nosotros de estos lugares, que son los más lejanos, estamos a no menos de 15, 20 minutos de llegar. Exacto. Y eso en el fuego es una eternidad. Y también hay que tener la consideración de que siempre y cuando no haya... A veces hay tanta mala suerte en lo siniestro que hay dos a la vez, o se puede producir, hay alguna probabilidad. Sí, ha pasado. Puede llegar a pasar. Sí, sí, ha pasado. Y entonces se complica un poco más. Dos y tres a la vez. Y este cuartel es un cuartel chico con relación a otros cuarteles. Vamos a poner, por ejemplo, con la gente de Maipú. En Maipú tienen cinco personas trabajando dentro del cuartel, seis, a veces siete personas en estas épocas. Y bueno, nosotros nos mantenemos con tres, bueno, por ahí tiene alguna lesión alguna o alguna enfermedad, son dos. Mantenemos uno en alerta. Pero no existe un cuartel de bomberos voluntarios, o sea, hay uno en los árboles, pero es muy poco lo que funciona. Y bueno, a veces se necesita de más cantidad de gente para poder mitigar estos incendios. Exactamente. Y bueno, justo ahora que estábamos hablando del frío, que usted mencionó las heladas, que llega la temporada de todos los años del frío, y todos los años hay algún accidente que tiene que ver con el monóxido de carbono, porque la gente no hace caso omiso a todas esas recomendaciones que se hacen por televisión, por distintos medios. Entonces, ¿cómo hay que hacer para no tener estos problemas? Y estos son los días clave. Por ejemplo, en este fin de semana, viste que va a tener unas máximas de ocho grados, están los hogares con buena calefacción, pero siempre, por mejor que esté el hogar, yo te puedo decir el tema de la ventilación. Son muy pocos los que realmente cumplen las normas de ventilación. Porque cuando el gasista llegó en su momento y pidió la habilitación, estaban las normas en regla. Pero después la gente le va haciendo modificaciones a la vivienda. Y a veces hasta tapa esas aberturas. O le genera espacios nuevos y terminamos realmente cometiendo serios errores que en el peor de los casos les cuesta la vida a los familiares. Exactamente. Ahora, vamos a los hogares más humildes, más vulnerables, que realmente ahí tratamos de hacer siempre mucho hincapié. Porque, mirá, nosotros hemos recorrido mucho zonas como La Línea, La Calle Arroyo, La Calle Ortega, en Andrade mismo, donde Andrade, en los árboles, el otro asentamiento. Porque Ciudadavia es un lugar de muchos asentamientos. Junín no lo tiene, San Martín lo que tenía lo erradicó. En los cuatro puntos cardinales, Ciudadavia tiene asentamiento. Tiene asentamiento. Y son lugares, son viviendas muy vulnerables. Hay que permanecer dentro de esa vivienda con 8 grados de temperatura, con niños, cuando vos ves, son hogares muy pequeños, muchas veces son prácticamente un 4 por 5, 4 por 6, no es una casa de varias habitaciones. Entonces, esto hace que todo, al estar concentrado en un solo lugar, y muchas veces el papá, la mamá, por alguna situación económica, salen a trabajar y los chiquitos quedan ahí. Sé que les recalcan, les recalcan, pero pasan frío. Igual pasan frío. Entonces, intentan, de alguna manera, bueno, calefaccionarse, y ahí es donde tenemos los serios y grandes problemas. Más allá de que hay veces que los papás están o no, y hay otras veces que aún estando los papás, también llega un momento en que las sábanas son pocas, las frazadas son pocas, y bueno, lógicamente prenden, ahí no hay estufa eléctrica, porque son muy pocos los que la tienen a la estufa eléctrica. Yo lo que he visto, todo es bracero. El bracero, justamente. El famoso bracero. El famoso bracero, que eso es lo que le va a preguntar. Sí, 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 es todo famoso bracero, y bueno, pero este famoso bracero, en algún momento, por que la gente se olvidó o algo por el estivo, dejó de echarle, de renovarle la leña, y empieza ahí a trabajar el famoso monóxido de carbón, y que es letal, porque esto, algunos tienen esa manía de poderlo sacar y prevenir accidentes, pero hay otros que dicen, bueno, dejalo porque más tarde me hago cargo yo, y bueno, y ese yo a lo mejor se quedó dormido, y se olvidó, y ahí arrancan los serios problemas. Con el tiempo, fíjate que yo ya tengo varios años en defensa civil, y anteriormente en el municipio hemos observado, porque antes estaba en servicios públicos, y colaborábamos mucho con defensa civil en aquel momento, cuando ellos tenían este tipo de siniestro, y con el tiempo han ido medianamente mermando, pero siempre, en lo mínimo, en toda esta temporada estival, así de frío, y siempre hemos tenido tres, cuatro situaciones, situaciones a lo largo de los tres, cuatro meses, tres, cuatro situaciones de desgracia, y que gracias a Dios últimamente no se han cobrado vidas, pero sí, familia que se queda en la nada. Exacto. Porque con los puestos nada más. Se les prende el fuego todo, y a veces gracias a Dios no sucede ninguna desgracia personal, pero vuelven a la casa y no tienen nada. Exacto. Y fíjate que, bueno, muchas veces, a lo mejor, no es que acá valga la crítica, sino hay que ver la gente, por situaciones a lo mejor económicas graves, no tiene, digamos, los recursos suficientes como para poder hacer un techo como la gente, y vos los vas a ver siempre con esos nylon, y esto es cualquier cosa de calor que se le arrime al nylon, y bueno, es... Inflamable totalmente. Inflamable totalmente. Inflamable totalmente, y bueno, ahí están los problemas más serios. Y en el resto de las casas comunes, la ventilación es fundamental. Yo sé que el invierno es frío, pero siempre es conveniente la ventilación, y hay que tener muchísimo cuidado con el tema ahora, o sea, cuando... Lo veo porque a uno, a pesar de estar en esto, le pasa. Por querer ahorrar, uno dice, me va a dar una factura de gas terrible, entonces, ¿qué hace? Lo deja, no en el mínimo, prácticamente en el mínimo, en la noche, a veces por los chicos, deja la calefacción prácticamente en el mínimo, pero tenemos que tener en cuenta que cuando todavía no tenemos la red de potenciación, nosotros acá en el este, estamos más o menos a que ingrese esa red de potenciación a 30, pongámosle 60 días, no sé, que ya ingrese esa red de potenciación. Mientras tanto, hay que tener mucho cuidado con este mínimo cuando dejamos el calefactor en la noche, porque ya en esta época, al haber tanta gente acá en los cascos céntricos urbanos que prende su calefactor, si nosotros no tenemos un calefactor como la gente, bajo todo, que tenga... Certificado, todo certificado. Y que nos hayamos tomado la molestia de haberlo sacado, haberlo llevado a alguien que lo limpia, digamos, ¿cierto? El problema es que, vos vas a ver que se apagan, en muchos de los casos funciona el tema de que el gas no sigue pasando, pero en otros casos sí sigue pasando. Y bueno, desgraciadamente, eso pasa porque también estamos un poco, a lo mejor, inmersos en otros problemas, no nos dimos cuenta, el invierno llegó, no nos dimos cuenta, decimos, nada, no importa, después más adelante lo saco y lo limpio. Sí, es como que un poco nos dejamos estar, como recién estamos analizando los diferentes casos, tanto como las casas que tienen en gas natural, que tal vez, llamaron al gasito cuando colocaron los calefactores y nunca más, o sea, nunca más volver a ver si está todo en condiciones, porque... en la provincia de San Luis, tuvimos un caso con intoxicación viviendo en un departamento y bueno, ocurrió por eso, porque el calefactor puede tener una falla durante, no sé, el verano, en algún momento, por más que no se use y si no se hace una limpieza, si no se va a controlar, pueden pasar casos de intoxicación con esta, justamente, arma silenciosa, que es el noxido de carbón. Sí, sí, y es terriblemente letal. Este... Y bueno, mirá, las otras recomendaciones, el tema famoso, ahora cuando venía ingresando acá al barrio, bueno, ustedes lo ven a diario, el tema de los lotes valdeos, este que, si bien todavía hay un poco de yuyo verde, pero va a caer la primera helada y todo va a quedar amarillo, seco, y... y es muy, este... peligroso, ¿por qué? porque el simple cigarrillo que se tira, o por ahí alguno malintencionado que lo hace adler, este... provocan eso, estos siniestros, este... acá en el casco céntrico, este... cada vecino que tenga el lote de al lado de su casa, este... que lo tiene, está lleno de yuyos, como he visto... Sí, por acá, sí. por acá cerquita alguno, ¿cierto? Simplemente con la notificación al municipio, este... hay un 0800 en la municipalidad, con la simple notificación el municipio lo... lo puede mandar a hacer limpiar con sus operarios, este... hace un pequeño emplazamiento ahí de... creo que son 72 horas al titular y si no, directamente con sus operarios lo puede hacer limpiar para evitar este tema riesgoso de que alguien le prenda fuego y se te venga al lote tuyo. Exactamente. ¿Qué debemos hacer en estos casos de emergencia, justamente, cuando hablamos tal vez de fuego y también de que sabemos que hay una persona en la casa que se le puede haber ingerido en monóxido de carbono? Bueno, o sea, para activar... Sí, sí, ¿cómo hay que hacer? Para activar los sistemas de emergencia, mirá, bueno, lo lógico es el famoso 911, ¿cierto? Hay una... hay una temática con el 911, muchas veces la gente, este... digamos, se apresura y quiere que quien está del otro lado de la línea y en el 911 le contesta inmediatamente. El 911 es un local que tiene aproximadamente unos 18 operadores, creo que eran, estaban entre 18 y 20 operadores, este... y entran este... llamadas de distintos lados, de distintos motivos y la línea es rotativa, va girando hasta que alguno de esos operadores terminó de hablar, pulsó la tecla para el fin y recién ahí va a ingresar ese llamado, pero si nosotros, este... la contestadora nos dice, espere un segundo que los operadores están ocupados y colgamos, ahí está el problema nuestro porque vamos a la cola, o sea, en el 911 los llamados son, van a ir entrando uno tras otro, pero, este... si alguien colgó, ese pasa al último, al último, entonces... hay que mantenerse en línea, hay que mantenerse en línea y hay que esperar para que uno de esos 18 operadores pueda levantar el teléfono y bueno, y ahí, este... ellos, viste, que tienen la... de acuerdo al problema te van a pasar directamente o con el médico del servicio o te hacen las consultas adecuadas como para mandarte el móvil policial que va en primera instancia y acá la gente tiene que tener este... en el caso de los incendios esta precaución generalmente que le dice al bombero uy, llegaron tarde pero hay que tener en cuenta que hay un protocolo que hay que cumplir desgraciadamente y que no ha sido cambiado pensábamos que iba a ser cambiado pero bueno todavía no está cambiado uno llama al 911 la gente del 911 le envía el llamado a la policía para que un móvil policial verifique la realidad del siniestro o sea si está ocurriendo o no esto es culpa de los la famosa este llamado por picardía exacto falso llamado falso llamado como serán de tantos estos falsos llamados que aún se sigue enviando al móvil policial imagínate si de aquí que toma el mensaje el móvil policial de acuerdo a como esté en la zona siempre la gente del 911 tiene las señales de los GPS entonces sabe que el móvil llama al móvil más cercano pero así todo tiene a lo mejor tres minutos en llegar tres cuatro minutos en llegar y este da recién ahí avisos para que se movilicen los bomberos y bueno este esos tres cuatro minutos más que el llamado por ejemplo en el caso de Rivadavia no nos entra directo le entra primero a San Martín y San Martín recién ahí nos notifica nosotros o sea hay un circuito bastante largo 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 que cuando queremos acordar este para ponerlo realmente en marcha tenemos hemos tenido previos siete ocho a veces hasta diez minutos y claro en el caso esto es una eternidad diez minutos que llegue a la comunicación después todo el tema de la preparación del bombero y esperemos que el camión o sea el camión está parado no es que está ahí andando las veinticuatro se le da arranque un camión que bueno carga aire a lo mejor tiene muchas veces tiene un minuto un minuto y medio carga aire y ahí inmediatamente sale pero esto estando siempre el camión acá en el cuartel la otra vez si está trabajando en otro lado bueno están las demoras ahora por eso siempre es muy interesante en esto hay que recordar que el fuego hay que mantenerlo si se arma un fuego dentro de una habitación este hay que recordar que a veces es preferible o sea no existiendo nadie dentro o sea no existiendo una persona dentro de la habitación es preferible cerrarle las puertas y no dejar ingresar el aire porque cuando uno no le deja ingresar el oxígeno al fuego el fuego se va a consumir solo este esto es una prevención digamos en el caso de que no tengamos este ni extintores ni un balde con tierra o arena este que por ahí es más práctico que el agua porque el simple balde con arena o tierra usted se lo lo tira al centro de la llama y la aplaca la aplaca inmediatamente mucho más práctico que el agua este pero bueno eso a veces no ocurre entonces este suceden estas cosas que bueno claro que tenemos que hacer y dejar cerrada la puerta exactamente es la forma de que el oxígeno no ingrese porque dentro de los elementos que necesita el fuego para mantenerse está el oxígeno no teniendo el oxígeno y se va a consumir solo Juan Carlos el tema bomberos nos pregunta la gente cómo están se capacitan permanentemente están haciendo cursos digamos para ir renovando este tipo de técnicas si fíjense el cuartel de bomberos acá en Ciudadavia nació en el año 72 lleva más de 40 años mucho más de 40 años siempre todos los intendentes se han esmerado en la medida de su digamos de los ingresos que tenía el municipio de ir manteniéndolo preparando los bomberos capacitándolos ahora ya gracias a Dios las nuevas tecnologías hacen de que se puedan capacitar digamos vía internet también se pueden como estamos haciendo últimamente tomando cursos en Mendoza con bomberos de la provincia diferentes tipos de cursos últimamente fueron los muchachos y tomaron un curso de rescate en altura tienen equipamiento para poder trabajar en este tipo de rescate igual que con la gente en los automóviles los accidentes automovilísticos los cursos de reanimación los RCP todos los de primeros auxilios permanente están haciendo este tipo de cursos porque parece que si dejamos de hacerlo va a pasar de un año al otro y si uno no lee y no se vuelve a instruir y no ha tenido digamos que actuar en alguna de estas cosas y hace que por ahí pierda algún conocimiento entonces bueno lo permanente hay que estar en ese tipo de movimiento exactamente y bueno si yo yo le quería preguntar precisamente cuando hablamos de capacitaciones y demás porque permanentemente Mendoza es una de las provincias que siempre estamos alerta en tema de sismos como está preparado justamente Rivadavia ante tal vez una catástrofe ojalá que si no lo sea de sismos acá en Rivadavia y o no sé puede ser de inundación como lo hemos tenido en alguna ocasión acá justamente en todo el departamento ¿cómo se prepara? si nosotros tenemos un protocolo este y con los agentes colaboradores también que son este por ejemplo que tenés el hospital la policía el radio club gracias a Dios Rivadavia tiene un radio club con este un agente que está en este tema de las comunicaciones muy capacitadas y muy colaboradoras con nosotros salva como una red digamos sí 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 exacto y también bueno no ha sido necesario ocuparlo pero este gracias gracias a Dios están aquí hay lo que pasa que fíjate sí el problema el problema más serio que tiene la provincia hoy en día y a través del tiempo o sea los daños la cantidad de daños más grande lo hemos tenido con los sondas el sonda es más dañino este para la provincia ha sido mucho más dañino que el sismo exacto es un viento ionizante genera incendios donde hay matorral fíjate últimamente los desastres que ocurrieron acá o sea si bien no están muy cerca a nuestros pero están dentro del territorio de Río Arabia la reserva de Niacuñán por ejemplo nosotros estuvimos ahí colaborando con la gente de Vialidad y había un grupo de brigadistas que está preparado por la provincia pero si ahí hubiese llegado el fuego a la reserva se vuelve realmente imparable hubiera llegado a qué sé yo hasta Santa Rosa esto porque tiene el Chañar son son muy altos y tienen es una carga de combustible este cómo te puedo decir incontrolable ya ya no existe forma de poderla controlar porque no están hechas las picadas como tal vez correspondiera muchas veces por problemas económicos de los titulares de los terrenos ¿cierto? porque hay que disponer de muchas horas máquinas para poder hacer estas famosas picadas cortafuegos en campos muy extensos y para que realmente esto tenga surta el efecto una picada tiene que tener aproximadamente entre de 20 a 50 metros en realidad las últimas que hemos visto están todas hechas a 50 metros son calles de 50 metros y lo hemos vivido allá cuando en el último de los incendios uno veía disparar los animales los zorros generalmente que van envueltos en llamas y ellos mismos trasladan las llamas hacia el otro lado claro cuando uno tiene una picada de 5 o 6 metros como se hacían antes imagínate está el animal que va porque muchos de estos fuegos los ha llevado el mismo animal los animales trasladaban el fuego en forma muy inmediata cuando se empezó a hacer ahora picadas de 20 metros a 50 metros y bueno ahí se lograron contener los incendios que no pasaban de un lugar a otro pero mientras tanto se ha ido de alguna manera la provincia se ha ido modificando los sistemas para que la gente que ellos tienen abocados a esto las colaboraciones le lleguen mucho más rápidas acá está la municipalidad de Ciudad y la municipalidad de Junín inclusive que fíjate que no tiene un campo así extenso como lo que nosotros tenemos en el sur sin embargo también estaban presentes con su tanque cisterna grande igual que el nuestro las máquinas nuestras las máquinas de realidad prestos ahí a cualquier inconveniente que pudiese dañar no a nosotros fíjate que como estaba dada la situación el que más daño iba a sufrir era la localidad de Santa Rosa y sin embargo bueno estábamos todos ahí colaborando para que esta gente no sufriera los problemas del fuego porque una vez que agarraron esos campos es muy difícil de pararlo exactamente bueno esas fueron las preguntas que la gente quería saber respecto de lo que hemos preguntado y le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para venir hasta la radio sabemos que estaba trabajando y que seguramente de acá va a seguir el trabajo duro bueno mira quería aprovechar también la ocasión vos habrás visto que ahora se han pasado los camiones colocando alguna luminaria acá sobre calle Falucho sobre Falucho si no sé si ya están encienden o no porque hay tramos largos de oscuridad que esto también hace a la defensa civil es una recomendación a aquellos que transitan en la bicicleta por ejemplo acá donde ocurre el siniestro el domingo en la noche si vos observás el carril tiene 6 metros nada más utilizable porque el resto es banquina banquina de tierra a la derecha banquina hacia el norte banquina de tierra hacia el sur lógicamente un carril de 6 metros que es salida de un pueblo en la realidad es mínimo ¿cierto? si hoy en día un callejón comunero tiene 5 metros este carril libre utilizable tiene 6 entonces no voy a hablar de que ni echarle la culpa a nadie de que por qué no se repara ni se se extiende sino simplemente bueno es lo que lo que existe y lo que yo puedo necesitamos digamos comunicarle a la gente a los vecinos cerca que son los que transitan por acá por este carril en bicicleta o a veces en moto que fíjate que con 6 metros y teniendo una banquina imperfecta porque ese asfalto tiene la banquina que es imperfecta está comida en varios lados entonces ¿qué hace la persona que viene en bicicleta? no viene bien en la orilla sino que viene más al medio exactamente claro se toma la precaución de unos 40 50 centímetros como para no caer en esa imperfección ¿cierto? y entonces ahí es donde queda aún más estrecha el camino lo mínimo lo mínimo que se está requiriendo que lo requieren las medidas de seguridad vial son los famosos chalecos incandescentes alguna algo que tenga que llevar la persona que va arriba de la bicicleta o de la moto para que sea identificado digamos con un tiempo prudente como para no para que no exista una colisión simplemente esa recomendación hasta tanto digamos estos carriles estén reparados preparados para justamente estar tensos bueno muchísimas gracias por haber venido acá en el programa para dar toda la información y bueno estaremos en contacto seguramente cuando necesitemos algo acá en la radio Juan Carlos Arguello pasó entonces director de defensa civil acá en la mañana de Impulso Ciudad Música ya regresamos vamos a ver a ver a ver Gracias por ver el video